Entre todos esos músicos, el más especial es Brian May, que también es astrofísico, el guitarrista de Queen. Y él es astrofísico en parte por ti también. ¿Cómo es la historia que tienes con Brian May? Brian en realidad empezó su carrera en ciencia en Imperial College en Londres en finales de años 60. Él fue uno de los mejores estudiantes, destacado. Y él empezó a hacer su doctorado, comenzó su doctorado en Tenerife en años 69-70. Y vino para Tenerife un año observando en el TEIDE. Entonces empezó sus observaciones y tal, y me enseñó que ya tenía su tesis doctoral casi terminado, escrito. Dos artículos publicados, pues listo para escribir y entregar el tesis. Y un día ha decidido cortar todo. ¿Porque estaba con la música o porque no...? Exactamente, porque estaba con la música. Estaba en el TEIDE y con guitarra, componiendo canciones y tal. Y me dijo que llegó un momento cuando él sentió que su alma está en música. Le gusta mucho la astronomía, pero se siente más en música y tiene que dejar y volver. Y dejó en un momento cuando cualquiera decidiría que termine el tesis y luego lo haga. Pero él no. Él dejó el tesis escrito, pero sin enviar. Volvió a Londres y formó Smile y luego Queen. ¿No? Porque Brian es el fundador realmente de Queen, ¿no? Y ya se olvidó sobre todo. Y ya está. Empezó su carrera musical y después de la muerte de Freddy, él empezó... Él siempre venía a Tenerife porque siempre sentía mucha relación entre el TEIDE y él. Porque el TEIDE siempre estaba muy cerca de su corazón, su alma. Os conocisteis allí, de hecho, ¿no? Claro, en 98 vino a Tenerife y por alguna razón que un proyecto común que me han puesto en contacto con él le conocí. Y así empezamos una amistad que poco a poco y empecé a convencer a Brian que, mira, pues vamos a continuar y terminar tu tesis. En principio decía que no y tal, que han pasado tantos años y... Pero me costó. Pero al final le convencí que tiene que hacerlo en la base que él es perfeccionista. Y le dije, mira, tú nunca dejas cosas en la mitad del camino. Siempre terminas. Tienes que cerrarlo. Tienes que cerrarlo. Pero después de tantos años y tal. Pero al final, sí, volvió a Tenerife mucho tiempo, semanas, meses y tal. Empezamos a trabajar, a escribir otra vez el tesis y recupera toda su memoria y tal. Y al final lo hizo y envió y ya salió su doctorado. Muy bien. Muy bien, en parte gracias a ti. Así también empezó mi idea que montar el Festival Starmus. Porque me inspiró mucho también, Brian, como personaje. Es impresionante como personaje. Es una de las personas con mayúsculas, digamos.